hola bienvenidos al canal mi dulce hogar el día de hoy quiero darle las gracias a todos aquellos que se han suscrito al canal por seguirme por compartir por darle me gusta gracias de verdad no sé cómo agradecerles que hayan visto los vídeos que les haya gustado sus comentarios estoy muy contenta el día de hoy les voy a hacer un tour por mi habitación un paseo un tour por la habitación por el cuarto donde duermo yo y mi esposo que no está aún como yo quisiera terminada pero poco a poco aún faltan rodapiés y algunas pinturas pero no me voy a enrollar voy a enseñarles el vídeo algunas cosas de decoración ya saben que tengo algunos vídeos donde he dejado ya donde las he comprado pero les voy a dejar algunas recomendaciones para que vean los vídeos de donde he hecho las compras de decoración vale hasta ahora ok esta es la puerta de entrada a mi habitación en la voy a pintar en blanco así que esto aún falta pero ya pues está colocada que antes no estaba puesta esta es mi habitación la luz este es el cuarto donde dormimos mi esposo y yo está este edredón este juego de cama ya se los enseñe que lo compré en primar esas son las decoraciones que hasta ahora tengo pero aquí yo creo que mi esposo pondrá sus libros su biblia su cargador aunque debajo le voy a poner un estante o si algo pequeñito que no se note mucho para que se puedan guardar ahí los cargadores porque esas cosas pues son indispensables como pueden ver ahí tengo unas pestañas que compré en aliexpress se lo puse a ese cuadro no sé no me gusta mucho se ve bonito la verdad pero voy a ver cómo que puedo poner ahí o simplemente lo dejaré en ese cuadro pues falta poner una foto este este último lo compré en mason dimonde costó unos cinco euros y le he puesto dos orquídeas de lo que fue algo en mi boda de decoración así que lo tengo ahí una velita los dos pajaritos y el cuadro que compré en la tienda casa el respaldo lo compré por internet y mi esposo le ha hecho una una madera que sujeta una la pared y el cuadro y engancha entonces por esta parte de aquí le vamos a poner unas luces led que tenemos que pedir por por aliexpress también que ya las he visto así que cuando las tenga y se las ponga ya ya les enseñaré este es el el la cama los cojines que ya saben dónde los compré esos fueron en primar esta parte de aquí es el donde yo duermo y como después muy muy angosta pues hemos puesto esta balda que la compré en lero y merlín costó unos ocho euros y la la manzana la compré en en confort ama estaban de oferta la compré en confort ama y muy bonita la tengo de modo de decoración y lo que en realidad yo dejo ahí es el móvil y nada más como tengo aquí dos cajones en el armario pues ahí suelo poner los cargadores y demás creo que si le pongo algo aquí pues ya se va a ver muy muy lleno entonces así hasta ahora pues creo que está bien este armario lo compramos en ikea en la parte de oportunidades costó como 50 euros así que aquí ponemos jerez 6 y abajo tengo las las bufandas que uso mucho pero bueno les voy a enseñar se abre de este lado tengo ahí algunos jerez de mi esposo mis calcetines mis cosas de decoración para el pelo cinturones y no sé aquí pues cosas que vayan saliendo de decoración de decoración y digo perdón de de míos cosas que sean muy chiquititas aquí tengo todas las bufandas porque esto es para poner los pantalones pero los pantalones de mi esposo pues está muy bien en el armario en otro lugar así que hizo muchos aquí no cabían entonces me vino muy bien para poner todas las las bufandas y en la parte de arriba tengo algo cosas que no que no uso mucho porque después está un poco aquí arriba pues ya ven que tengo este este cuadro que lo compré en la tienda casa love y la bola está pues simplemente se crea que ya haré un vídeo de cómo cómo se hacen son con las flores que sean de de tu agrado y una bola una bola de por plaz y se pega ahora vamos a este lado que se enfrente de la cama como pueden ver tengo dos espejos que compré en ikea y en esta parte de aquí quiero poner un a ver una una chimenea eléctrica que dé un poco de luz de ambiente y también un poco de calor porque por ahora pues los radiadores no no van entonces como no tenemos tele no no lo usamos y nada pues entonces en esta parte de aquí para que no se vea muy 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 simple entonces le voy a poner una chimenea eléctrica además da bastante bastante estilo de decoración para la casa y me gusta bueno en esta parte de aquí tengo el baño que como ustedes ya saben el suelo pues es de resina el suelo de mi habitación es blanco casi el de todas las habitaciones y el del baño y cocina es de resina con vinilo entonces este este es mi baño esto lo compré en la tienda maison de monday para para dar olor esta es la ducha que aún falta ponerle en los las estanterías que van a ir en ese lado que las compré ya en en lero y merlin y van a ir en ese lado de ahí así que este fin de semana trabajo tenemos esta es la ducha también es de resina el baño la verdad que estoy muy encantada porque se limpia súper bien es de una sola pieza muy fácil de limpiar muy contenta estoy yo con este suelo bueno en la parte de aquí tenemos el dispensador muy bien también porque así me olvido de tener las cosas por aquí por 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 el lavabo y muy bien pues aquí estos cajones tengo las cosas que cogemos siempre colonias desodorantes cremas y aquí pues los champús geles y bolsas para a veces poner en la papelera en esta parte de aquí tenemos el váter la la cestita estos dos corazoncitos que los tenía por ahí alguno que hice los puse aquí el dispensador del jabón ahí tengo toallas aunque esta parte de aquí parece que ha quedado bastante maja bastante bonita voy a poner en realidad un mueble porque pues esto me va a poner mucho polvo así que voy a poner un mueble de si acaso estas letras y la vela que está allí y poco más así que pues esta parte así ha quedado esta es una cortina de de ikea aquí está la ventana en esta otra parte de aquí pues son estos mismos cuadros de cristal y las luces que también compré en en aliexpress así que pues este es mi baño así ha quedado bueno y el espejo y aquí estoy yo hola a todos bueno pues este es el baño y desde saliendo del baño se ve así ya ven este es el pasillo que tengo también en de resina ahí donde llego eso todo falta organizarlo un mueble y demás y eso son unas aguas una imagen de unas aguas bueno así está el cuarto ya lo han visto espero que les guste que se suscriban que compartan el vídeo y si les ha gustado el estilo por favor comenten díganme qué les parece qué puedo cambiar no sé cualquier comentario y cualquier sugerencia está aceptado estas son unas luces que compré en primar que son unas mariposas que ya ya les grabé un vídeo también y ahí ya lo pueden ver así que pues nada hasta aquí el vídeo gracias por estar aquí y me despido no olviden suscribirse denle me gusta y nos vemos en la próxima adiós